¡Tabas y caballeros! Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Pruébame la Nave. ¡Tabas y caballeros! Por el origen del auto, porque sé que este es hecho en México y nunca falta el que diga ¡Haz cosas hechas en México! ¡Totés es experto y no sabes! No, me refiero a 100% estadounidense, ¿por qué? Porque Lincoln pues lleva, aparte de el apellido de uno de los presidentes de Estados Unidos, de Abraham Lincoln, pues es una marca 100% gringa de Ford. Ford es marca estadounidense y Lincoln pues ni se diga, la competencia directa de Cadillac, dirían por ahí. Así que bueno, vamos a comenzar. Este es un Lincoln MKZ híbrido, hecho en Hermosillo, Sonora, en la planta de Ford de México. Y bueno, agradecemos a Ford de México por habernos prestado este vehículo, el cual tiene un costo más o menos de $730,000 pesos. Viene a competir con BMW 330e y con Infiniti Q50s, el cual ya lo manejamos, es una navesota. Son $120,000, $130,000 pesos de diferencia que, pues ya a usted le tocará evaluar si vale la pena o no la diferencia. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero espérese a ver el programa completo para ver qué tal, qué tal le va a este carrito y ya usted decidirá. Es un vehículo que tiene 7 bolsas de aire, 2 cinturones inflables en la parte de atrás que se manejan de forma aparte, por así decirlo. De hecho, era una discusión que teníamos hace algunos días. Si se consideraban o no bolsas de aire, pues no. Son 7 bolsas de aire y 2 cinturones inflables. Si lo quiere considerar como bolsa de aire, serían 9 bolsas de aire. Tenemos sonido revel, tenemos aire acondicionado que enfría cabrón. Podría venir aquí un pescado manejando y no se echa a perder. Interiores en piel, gran espacio. Y tenemos un detalle que ya vimos en Fusion y que es un detalle que tienen todos los vehículos que no nacieron siendo híbridos. Problemas de espacio en la cajuela. ¿Por qué? Porque traemos las baterías. Si usted se sube a un Prius C, si usted se sube a un Prius Sedan, si usted se sube a algún otro vehículo que haya nacido siendo híbrido, no va a tener pedos en la batería. Perdón, en la cajuela. ¿Por qué? Porque está diseñado para traer las baterías debajo de los asientos. En este caso no, traemos las baterías en la cajuela. Y si bien no perdemos tanto espacio como en el Fusion híbrido, sí nos afecta un poquito la parte del espacio, además de que se ve ahí todo disparejo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Reitero, muchas gracias a Ford de México, gracias a Fórmula Automotriz, con Arturo Rivera por habernos proporcionado el vehículo. ¡Comenzamos! Bueno, vamos. Llegamos a 100. Para 188 caballos no es nada brutal, pero creo yo que no le va tan mal. No es un vehículo deportivo, sin duda alguna. Y bueno, si bien ya hice una prueba de frenado con los puercos, y no es un frenado 100% contundente, no es el mejor frenado que hemos probado, es un vehículo algo pesado, las baterías obviamente también agregan peso, traemos dos motores. Freno aceptable, creo yo. Ahorita le voy a dar yo solo, como es lo de rigor en esta prueba, a ver cómo lo siento. Debo de confesar que el pedal se siente raro, supongo yo que es, digo, no sé, no soy ingeniero y nunca me he metido de lleno en el sistema de frenos de los híbridos, pero supongo yo que es por la parte de cómo hace la recarga de las baterías. El reitero, la forma de frenar se siente un poco diferente, se siente diferente a lo que estamos acostumbrados en los vehículos, los vehículos a gasolina 100%, pero bueno, es parte del show, cumple, se siente seguro, pero no es un vehículo que sientas que se ancla al piso y ya no te deja, no te deja mover. Así que vamos a ver qué tal le va, qué tal le va en esta prueba que hacemos de 60 a 0. Así que vamos, vamos a darle. Y bueno, ya llegamos a 60. Reitero, frena, o sea, frena bien, cumple, sin llegar a ser algo acá extremo. Es un vehículo que tiene algo de peso, así que bueno, no espere que se amarre en dos metros. Sin duda alguna, cumple, pero no es el mejor frenado que hemos probado. Vamos a revisar qué tanto cabe en la cajuela del Lincoln MKZ. El espacio que tiene es un poquito reducido. ¿Por qué? Porque aquí es donde están las baterías y los mandos de alto voltaje. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Este es el tamaño. Esto ya tenemos aquí. Ahora también podemos reacomodar la herramienta y una red de carga. Esto lo podemos hacer, yo te imagino, para que pueda también. Esto ya tenemos aquí. Esto es lo que les decía La red de carga Se pone cuando se lleve cargado Y se agarra de un suelo Aquí Aquí Y vemos que En caso de que encajuelaran a alguien Claramente te dice Échese un brinco Y échese a correr Aquí está Este es el de Abra Cuando abre Dice que se ha hecho un brinco Y se salga Corriendo Ya después se vuelve a acomodar Déjalo Déjalo Apúrense Cinturón Cinturón A ver si no se me lo vea Y como en todo buen híbrido Una vez que empieza a funcionar No suena Porque está con el motor eléctrico El otro güey chifla Que no sabe que tenemos tecnología Este no se estaciona solo como el otro Pero Mejor porque acuérdense que casi atropellábamos a Ale Pero ahí sí van como atrás ¿No? Sí Un, dos, tres Esto es lo más Uno que va a tocar tus nardos Pero quítate la gorra güey Ya manchaste el techo Ya manchaste el techo Pero usted se despeinó Y este coche es un 90% de la fuerza de frenado La usa para... No, mami Disculpe señor Chutizot ¿Dónde está la basílica? ¿Dónde está la basílica? ¿Dónde está la basílica? A ver si nos presiona las traigmasas Que nos robamos del carro Te cerré y te presiona el tránsito Por hacerte caso Ah, tiene aire acondicionado Mira No, ya Enfría bastante chingón ¿Dónde está la basílica? Qué bueno Es para churras Y bueno Pues sus 188 caballos Le son Suficientes Más no No se siente nada Sí No Pero bueno Le vamos a 100 Con 5 puertos arriba Para el tamaño que tiene Este freno chido Al cual no trae cinturón Estamos recargando la batería Que no nos vean feo Se agarró con él sin esquina No, tampoco se agarra así Que digas No males O sea, la verdad es que no No trae unos frenos Es un vehículo pesado Venimos 5 arriba Y pues no trae unos calipers Que digas Que barba Pero al menos no se movió Como el acorde Cuando Lo sacamos Pero tú ya lo sabías No nos dijiste No, no Dice Es un riesgo Dice Vi pasar mi vida en 5 segundos Como la señora del shock Me cambiaste la vida a 360 grados Sí 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 Pues que da igual Que da igual Con el 180 Con el 180 era suficiente Ah, no mames ¿Te parece el tuyo, Draco? ¿Puedo hacer otro color? No lo vendas Puedes decirle cualquier cosa a él Pero no de su Chevy Entonces muestra tu pelota Ándale, bolosito Yo me invito a traer el mismo cofre de tu pelota Ándale, bolosito Ándale, ándale Ándale Estragando de la de sin hueso Es que estos cinturones Pero ¿Pero qué no es de...? ¿Qué no es así? No, yo me lo puse así Como niño, chiquito Ah, de joder Porque lo traes acá, güey Sin duda alguna hay maderas Que no agarro en el parís Por gente como tú Shampoo Trae instrucciones, güey Diciéndole al otro Que traemos tecnología y velo Ay, ala Es que le va a hacer que repara la bolita Se va con la chiquita ahí Se abre Se abre La bolsa se avienta Ándale No, es una bolsa para vomitar, hijo, eh Es una bolsa para que Si llegamos a tener un impacto Se inflen los Cinturones No entiendo el dibujito No era para un bebé gordo, güey ¿Qué te dice que era un bebé gordo? Sí, era para la chiquita, ¿no? Inflables ¿Todos? No, nada más los dos de los costados Ya valí En el centro no trae Te digo que el negro nunca importa Todas las películas se mueren primero Te combinas a María la Virgen Te hablan No son mi tipo Les falta como 30 kilos Es el equipo No, 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 no No, 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 no Es que aquí hay gracia, hombre Es que no es otro tipo Tú me dijiste Muertes de clarasión Tengo la culpa por volverme a subir Siempre acabo ofendido Corte Siempre acabo ofendido Pobrecito Siempre me golpean en el hogar Y me golpean en el hogar De revés De revés De revés Esto es de revés No, no 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 jajajajaja musica 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 ok y bueno Aquí está el resultado de la prueba de dinamómetro Promete el Lincoln con los dos motores 188 caballos Aquí nos está dando 198 A motor, 172 a ruedas Lo cual no está nada mal No es un vehículo divertido, obviamente Pero de que se mueve, se mueve bien Le quitas el factor de corrección Esto es a altura del nivel del mar Con lo que se mueve aquí en Tlanepantla, Estado de México Se mueve con 126, 127 caballos a ruedas Y 148 a motor Y bueno señores, pruébame la nave Llegó a su fin En el caso del Lincoln MKZ Un vehículo híbrido El cual creo yo que no le va tan mal Pero debo de decirlo, debo de confesar Es un vehículo un poco aburrido Para alguien como su servidor Y no es que me cree acá el chavo Bueno, no el chavo buena onda Porque eso se malinterpreta Para los que vivimos en México Pero el chavito que quiere diversión No va por ahí Pero sí creo yo que Es un poco conservador el auto Sin duda alguna tiene un segmento de mercado Al cual va dirigido Y no soy yo Creo yo que está muy bien En general En el aspecto de que No gasta gasolina La verdad es que los consumos están impresionantes Lo trajimos Me lo traje yo desde TV Azteca Allí en Azteca lo estuvimos probando Lo traje a mi casa Que no es su casa Lo traje a mi casa Y de ahí vuelta Lo traje dos días Estuvimos aquí haciéndole prueba Me la nave La prueba del dinamómetro En cantidad de uso Y nada más le bajó Un cuarto Un cuarto le bajó únicamente Está de lujo Recordemos que este vehículo El 90% de la fuerza del frenado La manda a recargar las baterías Por lo cual El ahorro de gasolina En ciudad Es mayor que en carretera Es un dato curioso Puede andar Hasta 130 kilómetros por hora Con su motor Eléctrico Y la cifra combinada De potencia Es de 188 caballos Pero En dinamómetro Nos dio a 198 Lo cual está bastante bien No es un vehículo rápido Ni divertido Pero es un vehículo Que se mueve bien Así que bueno Si usted está buscando Un híbrido De este tipo Maneje también Infiniti Q50S Es más caro Pero Es más rápido Y maneje BMW 330 El cual no lo hemos manejado nosotros Habría que ver Qué tal le va Este es el más barato De todos Es un vehículo Orgullosamente Hecho en México Y con una gran calidad Eso sí Debo de decirlo En fin señores Pues hasta aquí los dejo Muchísimas gracias Por seguirnos Gracias a Ford de México Gracias a Formula Automotriz 104.1 FM Y 1500 AM Los sábados de 12 a 1 Los domingos de 2 a 3 de la tarde Y bueno No los aburro más señores Esto fue Pruébame la nave Muchísimas gracias Nos vemos en la próxima Y bueno Este video ya terminó Muchísimas gracias Por seguirnos Les recordamos Que nos sigan En nuestras redes sociales Y si les gusta Este video Compártalo Si no le gusta También compártalo De eso se trata Vaya y acúsenos Con quien más confianza Le tenga Les recordamos Que estamos en Mario Colín Esquina Calle 2 En Tlanepantla Centro Y además Nos escuchamos En Radio Fórmula Todos los fines de semana Sábados de 12 a 1 Domingos de 2 a 3 104.1 FM Y 1500 AM Pues muchísimas gracias No se hable más Sigan con el siguiente video Nos vemos en la próxima Sigan con el siguiente video